Una semana con grandes noticias, bienvenidos a Te lo cuenta rapidito. Seguridad, seguridad y seguridad es el compromiso del Nuevo Ecuador. Y este es un trabajo nacional e internacional. Así coinciden todas las naciones que participaron en el encuentro de seguridad frente a grupos de delincuencia organizada. La Policía Nacional está red y protegida con la entrega de 10.500 chalecos para seguir cuidándonos. Y desde Gotopaxi el presidente entregó 800 títulos de propiedad e insumos agrícolas para productoras. 1.250 jóvenes ya tienen su beca completa para estudios técnico y tecnológico superior. Esto como parte de la primera entrega de las 2.500 becas. El precio le dio la patadita de la buena suerte a miles de jóvenes que iniciaron la fase clasificatoria de los Juegos Deportivos Estudiantiles. Cerramos nuestras buenas noticias desde Salinas, donde el presidente Daniel Loboa participó en la entrega de recursos para proyectos de financiamiento, de agua potable, viales e infraestructura. Construimos el país que queremos. Construimos el Nuevo Ecuador que resuelve. Construimos el Nuevo Ecuador que resuelve.